Música Percusionista, productor musical, compositor, ha recibido reconocimiento por su participación en álbumes ganadores del Grammy Latino de artistas como Luis Enrique, Bobby Cruz y Marc Anthony. Su aporte a la salsa y a la música tropical en general es todo un legado. Tiene 19 producciones, 3 recopilaciones, 2 DVDs en vivo y en 2016 celebra 25 años con su orquesta. Hoy en Hechos de Música, Diego Gale. Diego Gale, bienvenido a Hechos de Música, qué rico tenerte aquí. Muchísimas gracias, Bibi, para mí es un placer. Estamos en Gale Sound, un espacio que es mágico, tiene magia, tiene música en cada rincón. Así es, yo creo que aquí estamos, esta es mi segunda casa, porque yo la paso prácticamente todo el tiempo haciendo música en música y de verdad que es un espacio muy agradable. Entonces, no sé, viste que es grande, tenemos un estudio para grabar prácticamente una orquesta completa, porque ya ahora uno llega a los estudios de grabación y de pronto tiene que grabar de a uno, de a cada músico. Pero aquí estamos llevando ese espacio para la gente que grababa antes, que eran toda la orquesta, porque eso se ha perdido en la música. Pero eso es creer también en la música como es originalmente, de músicos en persona, no solamente samples o la digitalidad que llegó hoy. Así es, y entonces buscamos el sonido de lo análogo, de todo lo que es el corazón, que es lo más importante en la música. Bueno, digo, comencemos por el principio. En tu casa siempre se ha escuchado música y hay canciones que de pronto fueron importantes o artistas. José José, por ejemplo. De verdad que sí, me tocaste el corazón. ¿A dónde te lleva esta canción? No, todo esto me lleva a mi niñez, mi padre, mi madre, cuando yo estaba como, yo no iba a ser músico, yo no tenía ni por ahí, y en mi casa todo estaba rodeado de música, pero yo no quería nada con la música. Y me ponía en toda esta música y la verdad que esto tiene un sentimiento muy grande y ya está que, ¿cómo no es llegar a ser músico escuchando a estos grandes como José José? ¿Por qué no quería ser músico? Pues porque estaba como, tenía tanta música en la casa que yo dije, no, yo quiero otra cosa, quiero ser doctor, quiero ser... Pero no, mi papá nunca me esforzó y mi mamá era bailarina, le gustaba mucho el baile y pues nunca. Ellos me dijeron, mira, tienes que tocar este instrumento, hasta que una vez por allá en la cocina yo cogí los cubiertos y empecé a tocar las ollas. Y ellos seguían calladitos hasta que una vez, en una navidad sí pedí un bongó. Y mi hermano Jimmy me lo trajo en Estados Unidos y eso para mí fue, Dios mío, ahí fue el bautizo porque no paraba de tocar el bongó. Hablemos un poquito de eso, eres, haces parte de una familia de músicos, todos son artistas, vienes con eso en la sangre, tienes el gen del arte. Así es. De hecho, tu padre es un personaje muy importante para la música, un bolerista muy importante. Ay, me gale, ¿qué tan importante es él en tu formación artística? Bueno, en mi formación artística es todo, mi padre es quien ya pues, como te digo, cuando ya él descubrió lo que pasaba conmigo, me dio la oportunidad a los nueve años de poder subir a un escenario. Él es muy orgulloso pues, está de poner a su hijo en una tarima y pues, llegó un momento en que se me vino la oportunidad de acompañar a grandes artistas boleristas como Daniel Santos, Roberto Ledesma, Celio González y yo de 10 a 11 años. Pero él decía, únicamente te llevo a esto, tú no puedes estar en esos sitios porque estos sitios son para gente adulta. Pero yo tenía esa fiebre por la música y bueno, así se me fue dando las cosas hasta que llegamos a Cartagena, que fue donde nos radicamos. Ya yo tenía 13 años y ahí sí ya era como una parte del grupo de mi padre. Tenía un momento de show donde yo salí a tocar la percusión. Ahí está sonando. Ahí está sonando. De mi padre. Desde niño estuviste acompañado entonces de todos estos instrumentos, llegas a Cartagena y el Caribe te invade. De pronto por eso llegas a la salsa, porque tenías el albolero como referente. Bueno, de verdad, la salsa en mi casa siempre fueron salseros, pero la salsa en el Caribe sí hay, tú sabes, el cuento caribeño. Y mi padre tenía una orquesta que se llamaba Uganda Kenya, que todavía suena todos los diciembres. Oye, las campanas están sonando. Esa es la canción que suena mucho en diciembre y que es de esta agrupación y es caribeño. Entonces, pues sí, ahí llegó el momento como de la parte del Caribe. Hice mi escuela, tengo una anécdota que fue que una vez me volé en mi casa porque me invitó a una agrupación a un programa de televisión llamado A Variedades. Y era de Pacheco y del Gordo de Mujmea. Entonces, pues yo lo veía en la televisión todo el tiempo y yo decía, algún día yo quiero salir en televisión. Y yo dije, de pronto si pido permiso no me van a dar el permiso y tengo que irme hoy en la tarde. Y me volé, me volé y eso en Cartagena estaba, bueno, una revolución grande por mi familia buscándome. Cuando de pronto, ¿y dónde está Diego? Entonces, cuando yo vi que la cosa estaba como tan delicada, sí, me llamaron a Bogotá y llama a tus padres, explica. Entonces, yo llamé a mi papá y le dije, papi, ¿quieres saber dónde estoy? Le dije, sí, ¿dónde estás tú? Le dije, prende el televisor, prende el televisor y ahí vas a ver dónde estoy yo. Y me dijo, discúlpame, pero yo quería triunfar, yo quería algún día salir en televisión. Y fue así como comenzó mi primer programa de televisión y tocando con Pacheco. Ingresas a una de las agrupaciones más importantes en nuestro país de este género, Fruco y sus tesos. ¿Cómo fue eso? Estando ya ahí en Cartagena, mi padre siempre con Fruco tenían una muy buena amistad y mi hermano Jimmy Galé ya pertenecía a la orquesta de Fruco. Y entonces, pues, le dijo el maestro Julio Ernesto Estrada, que es Fruco, le dijo, bueno, mira, yo quiero que tu hijo mostre a mucha gente el talento que tiene tu hijo. Y, pues, vamos a comenzar a viajar, tú permitirías que estuviera en el grupo. Y mi padre le, pues, para él era un orgullo y le dijo, sí, pues, ya yo tenía, ya estaba de 16 años. Y como me entré a la orquesta, era un momento donde la agrupación, pues, estaba en todo su apogeo. Fruco siempre fue, ha sido muy grande y fue como ha sido el pionero de la salsa colombiana. Empezamos a viajar por el mundo hasta que una vez me quedo en Miami y me quedé aquí una semana y salí quedando casi cinco años. ¿Allá estudiaste? Allá estudié lo de percusión en la Universidad de Miami y me tocó ya viviendo solo como estar en esa parte de aprender cualquier instrumento, porque yo solamente tocaba bongó, pero para poder sobrevivir había que, si me llamaban a tocar una guira, una guira, una conga, una conga, un bongó, un bongó, hacer coro, hacer coro, pero yo tenía que aprender todo para poder vivir. Entonces, pues, fue así como la Universidad de Miami me becaron prácticamente cuando yo fui a dar como una entrevista y, pues, vieron la parte latina mía y ahí fue donde ya ingresé a la Universidad de Miami. ¿Multi-instrumentista entonces? ¿Cantante? ¿Compositor? ¿Qué más le podemos sumar a esto? Bueno, ahí empezó todo, yo creo que ese fue el desarrollo de muchas cosas que Dios me regaló y que, bueno, ahí las pude empezar a descubrir. ¿En ese punto soñabas ya con una orquesta, como dedicarte realmente de lleno a la música, pero con tu proyecto personal? Sí, siempre soñaba y yo creo que algo que recuerda mucho mi familia, mis hermanos, nos dicen que yo siempre estaba en la habitación diciendo, bueno, y en el Madison Square Garden, Diego Gala y su orquesta. Yo tenía 10 años, pero yo, en ese momento, yo siempre soñaba en el Madison Square Garden y mi orquesta y, mira, tuve la oportunidad, Dios me regaló la oportunidad de poder llegar al Madison. Era la época de 1988 y en Colombia, en todas las emisoras, sonaba esta canción. El grupo Nietzsche, muy importante para la salsa, un legado definitivamente no lo podemos negar. Jaime Varela. Jairo Varela. Jairo Varela te invita a ser parte de esta producción que es Tapando el Hueco, que es como esa producción importante del grupo Nietzsche. Sí, yo creo que, ¿sabes cómo llegué? Un 27 de diciembre, yo llegué de Estados Unidos un 6 de diciembre y un 27 de diciembre en la Feria de Cali yo recibo una llamada de Jairo y me dice pues que el grupo Nietzsche se había desintegrado y que habían quedado tres músicos nomás, que necesitaba que le ayudara, a que conformara otra vez el grupo con otros artistas de acá de Medellín. Mucha gente no sabe que el grupo Nietzsche en ese tiempo hubo más gente de Medellín que el mismo Cali y ellos estaban radicados en Cali. Y conformamos el grupo Nietzsche junto con un amigo y hermano que se llama Álvaro Cabarca Espelusa y nos fuimos para Miami y grabamos esta canción, esta producción que es de las más exitosas del grupo Nietzsche. Se pegaron aproximadamente siete canciones, eran ocho las del álbum y se pegaron siete. Cuando uno va estudiando este álbum, todas son reconocidas y todas están aún vigentes en las personas, en las nuevas generaciones salseras, son grandes clásicos. La salsa, este género que podemos decir, hablabas que es originario digamos de Cali, que es más importante en Cali, pero cómo llega también al centro del país y forma grandes artistas de salsa. Bueno, yo creo que decimos Cali es la capital de la salsa, porque se vive mucha salsa en muchas partes, hay conocedores, hay melómanos, pero si tú recorres Colombia, descubres por ejemplo Medellín, es una ciudad que yo viví esto en una experiencia con la Fania All Star, estaba con Celia Cruz y estaba con Johnny Pacheco y fue donde me invitaron a tocar con ellos y la Fania había hecho tres conciertos, Bogotá, Cali y Medellín. Y en Bogotá y en Cali más o menos llegaron a Medellín, completo el estadio lleno y estaba cayendo granizo, estaba una lluvia tremenda y dijeron Medellín tiene mucha salsa para llenar a la talancia de Girardot y poder tener gente salsera y yo creo que se dieron cuenta de que en Medellín se respiraba mucha salsa, después llegué a un momento en que cuando estuve en Codiscos de que ya vimos aquí casi cuatro emisoras de salsa. Tenemos una que es la Gran Latina Estéreo que es clásica y bueno, lo que te quiero decir es que en todo Colombia se respira salsa, en Bogotá, en Barranquilla. Cuando llegan otros géneros que son comercialmente digamos más exitosos, ¿la salsa cómo compite con ellos o cómo sobrevive? La salsa es un ritmo que de pronto le da cabida a todos estos géneros que llegan. ¿Por qué te lo digo? Porque la salsa es inmortal. Tuve la oportunidad de estar en Cannes, en Francia, donde hay un congreso de la música y se llegó a esta conclusión de que la salsa era inmortal porque nosotros seguimos escuchando a Celia Cruz, a Héctor Lavo, a Branquilla y Ruiz, gente que ha muerto hace mucho tiempo y que sigue vigente prácticamente en la radio porque siguen sonando. Entonces llegan estos ritmos y la salsa como que se hace a un lado, pero vuelve y regresa. O sea, la salsa nunca se ha ido, siempre ha estado. O de hecho, cuando llega el reggaetón que ha sido la parte como más fuerte que los reggaetoneos son salseros. Si tú le preguntas a cualquier reggaetoneo te va a decir yo vengo, es de sangre salsera. Entonces pues es un ritmo más comercial, lo admiramos mucho. De pronto la única crítica que yo a veces le he hecho es que necesitaba más letra porque nosotros con la música estamos llevando un mensaje para que los niños, los jóvenes, todos tengan algo bonito, recuerdos. Porque ahorita cuando tú me regresaste a José José, a mí me regresó, me regresé a darte flores a ti, a decirle cosas bonitas a la mujer. Eso se ha perdido mucho en la música. Entonces pues esos detalles tenemos que seguirlos utilizando, venga el ritmo que venga. Vamos a hacer una pausa. Al regreso en Hechos de Música, Diego Gale.